El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. La alegría de algunos comensales se ve reflejada en una noche particular en la que inicia una nueva etapa, una nueva era para el restaurante Kile. A ritmo de DJs, de juegos artificiales. Y en muchas sorpresas, este restaurante ubicado en la avenida Simón Bolívar en Valledupar, da la bienvenida a los comensales en su nuevo espacio. Un lugar magnífico, rodeado de un ambiente fresco y agradable. Estamos hablando de un restaurante que Kile inauguró en su sede principal este viernes 3 de septiembre, después de muchos esfuerzos y sacrificios, y teniendo en cuenta el valor de las cosas y las ganas de seguir adelante. La intención siempre ha sido crecer, expandirse y aquel sueño de los propietarios del lugar se hizo realidad. Fueron muchos momentos de esfuerzo, de trabajo arduo y de sacrificio que hoy se ven reflejados en un espacio que promete y mucho, todo para el deleite de sus usuarios. Bueno, para nosotros ha sido un año de mucho esfuerzo, a pesar de los dos encerramientos que hemos tenido por pandemia, con mucho esfuerzo y sacrificio se pudo abrir un nuevo sitio para poder disfrutar aquí en Valledupar de buenos eventos, música en vivo. Aquí en Kile de Lice de Novillo estamos como el primer día con el mismo sabor de los 11 años que ya llevamos. Digamos que esto sería un triunfo, triunfo de los 11 años de trabajo que lleva Kile de Lice de Novillo. Solo basta entrar al patio Kile para percibir un ambiente de tranquilidad, en el que se puede disfrutar al lado de los seres queridos y hacer de ese momento único e irrepetible. Con este nuevo espacio, el restaurante Kile le ofrece a los usuarios un momento para compartir y degustar de productos que convierten a esta empresa en líder en la región, con un buen servicio al cliente. Diferentes promesas de valor convierten a Kile en un restaurante completo, agradable y con menús variados, entre ellos una gama de coctelería exclusiva que usted podrá degustar en este nuevo espacio, que cuenta con una pantalla LED de 3 metros de última tecnología. Un restaurante como Kile, que con esta inauguración de espacios, deja como resultado la reactivación económica del sector y además genera varios empleos, sobre todo jóvenes, que hoy con su motivación y ganas de superarse, se unen a esta gran familia kileña. Nosotros, Kile del Icenovillo, estamos enfrascados en la parte humana y hemos generado 5 nuevos empleos, donde esos 5 nuevos empleos han sido el primer empleo para muchos jóvenes, que muchas empresas no les dan los empleos a los jóvenes, por no tener experiencia, por todo ese, digamos, problema que tienen los jóvenes, que los tratan de irresponsables. Pero queremos decirle a Colombia, a Valle de Upar, que Kile del Icenovillo creen los jóvenes, creemos que ellos son el futuro de Colombia y que sí pueden, y con esta generación podemos hacer mucho. Nosotros encontramos con una planta de 33 empleados directamente con contratos laborales y aparte de eso tenemos otro equipo de trabajo que son 30, digamos que somos 60 familias que vivimos directamente en el restaurante Kile del Icenovillo. La intención siempre será que el cliente vive una experiencia única en este patio, allí en su sede de la avenida Simón Bolívar, para que así aquellos momentos con los seres queridos se conviertan en inolvidables. Queremos que todas las personas vengan y disfruten con Kile del Icenovillo el espectacular servicio, nosotros somos profesionales del servicio, donde no todo nuestro personal humano está capacitado para prestarle el mejor servicio, excelente, a tiempo y con mucha responsabilidad y respeto hacia nuestros comensales. Los esperamos pronto en Kile del Icenovillo. ¡Gracias! ¡Gracias!